Telepacífico y la Universidad Autónoma de Occidente presentan Para marcar una generación es necesario reconocer a los jóvenes caleños, por eso cada miércoles estamos acá mostrándote a vos esas iniciativas parchadas y con sentido social a través de nuestro lente, un lente juvenil. Bienvenidos a Tiempo Real, un programa de la Universidad Autónoma de Occidente y Telepacífico. Telepacífico. En algunos colegios de Cali acostumbran a hacer eventos con temáticas particulares para que los jóvenes pongan en práctica sus talentos. Hoy en Colegiando nos fuimos al Colegio Bennett y mostramos el evento Extravaganza. Hola, mi nombre es Valentina Giraldo y estamos en el Colegio Bennett. Vamos a ver los ensayos del musical Extravaganza. ¡Vamos! Bueno, el play Extravaganza se trata de un circo y hay un protagonista. El protagonista es un pájaro que entra al circo y ve todo el maltrato que le hacen a los animales. ¿Qué es lo que más te gusta del play? Me gusta que pueda estar con mis amigos y mostrarle un baile genial a mis padres y a los padres de mis amigos. El simple hecho de poder convivir con nuestros amigos y con todos los compañeros de nuestros grados y además el poder ponerle esfuerzo a algo para demostrar que somos capaces de hacer muchas cosas. Maneja, ¿cómo fue el proceso para el play? Pues este ha sido un proceso muy largo. Empezamos a partir del año electivo pasado. Se ha involucrado gente desde todas las edades, de todos los tamaños, tipos, colores, por decirlo así. Se involucran niños desde preescolar hasta los de 11. A mediados de febrero empezamos los dos ensayos a decidir quiénes bailaban, quiénes no bailaban, la música, los disfraces. La verdad es que es muy chévere, es algo que no todos los colegios hacen, es algo que uno disfruta. Por ejemplo, este va a ser mi último play, mi último musical. Entonces es mi oportunidad de pasármela bien, de llevarme un buen recuerdo en el colegio, de que me divertí, me la acoté. Nos vemos en un par de días en el Teatro Municipal con Tiempo Real. ¡Tiempo Real! ¡Márgate! Nosotros vinimos ya hace años con El Grande, esperamos según la propaganda ver un acto muy novedoso. He visto a mi hijo en casa bailando y llevándolo a los ensayos del colegio, entonces sé que va a ser un show muy lindo. Estoy demasiado emocionado, demasiado nervioso, con toda la expectativa de hacer lo correcto, y hacerlo súper bien. Bueno, este es mi último. Ya soy senior, entonces esta sería la última oportunidad que tengo de salir con mis compañeros bailando. Entonces como que es una emoción, todos estamos unidos, todos estamos como a la expectativa. Súper chévere. ¿Qué tiene en especial este play, Saray? Sí, que es el último de nosotros. Ha sido uno de los mejores plays que he visto en toda la historia del colegio. Pues a mí me gustaría continuar una carrera como bailarín y pues me parece que el colegio me da una oportunidad demasiado grande para cultivar mis habilidades y pues no, me parece una experiencia muy divertida. Es una experiencia muy divertida. Con la llegada de la era digital, la manera de hacer diseño y publicidad lamentablemente cambió. La linterna es uno de esos pocos y escasos lugares que quedaron para recordar la manera análoga de la tipografía. Hola, me llamo Héctor. Hola, buenos días, me llamo Bobergil. Hola, mi nombre es Solmedo Franco Romero. Mi nombre es Jaime García y esta es la linterna para tiempo real. La linterna es una imprenta tipográfica que se ha caracterizado en la ciudad de Cali a nivel nacional por los carteles tipográficos de publicidad. Pues en el año 90 la linterna incursionó a hacer carteles ilustrados de un boom a nivel nacional donde la linterna se pudo extender a otras ciudades como Pereira, Medellín, Barranquilla y se pudo conquistar la gran capital Bogotá. Cuando yo llego aquí a la linterna, pues la verdad no sabía nada del oficio, de impresión, nada. Lo único que sí sabía y me gustaba era dibujar. Es así como tomo la iniciativa y cojo una pareja de baile que estaba ya deteriorada y la recuperé, la calqué, empecé a tallarla, me moré como una semana haciéndola, pero la logré. Y así fue como ya, digamos, me inicié en esa parte del grabado. Del año 2000 al 2010 la tipografía se fue diluyendo. Apareció la impresión Otzel. No solamente eso, sino las leyes ambientales también prohibieron el uso de papel. El código de policía también prohibió los carteles en los muros, por lo cual llevó a la empresa a una quiebra. De repente hace unos días que descubrí a la linterna. Entré, me sorprendí el lugar, me encantó y no entendí qué pasó. No entendí por qué este lugar tan lindo de repente que ya se va, se va. Yo estaba muy, digamos, muy aburrido porque si esto se fuera llegado a acabar, se acaba parte de mi vida prácticamente porque yo toda la vida la he pasado aquí. Para Jaime la linterna no significa todo, todo. Construí mi familia aquí y cuando fueron a cerrar me dio esto. Ya. Creo que para el plan cultural, para el presente también, no solamente para la historia, se tiene que quedar este lugar, esta linterna. Mirando hacia el tiempo, el futuro, pues sería algo muy maravilloso que esto estuviera todavía vivo o que digamos el Estado lo coja como patrimonio y se conserve todo el tiempo porque las maquinarias que hay aquí, ellas se hicieron para durar toda la vida. Solamente si uno quiere las destruye, porque el resto es para durar toda la vida. En I Love Cali te mostramos cómo los jóvenes extranjeros se quedan en nuestra ciudad amándola y como si fuera poco les surgen iniciativas excepcionales, como la de esta francesa y su manera de enseñar la radio en sitios penitenciarios. El teatro a lo largo de los siglos ha sido considerado como una herramienta transformadora para cambiar una sociedad. Y qué mejor es que hablar del tema con una gran actriz. Hola, yo soy Maud y soy de Lyon, Francia. Y muchos extranjeros vienen a las sucursales del cielo solamente a rumbear, pero hay excepciones de personas que vienen a ayudar. Cuéntanos cómo llegaste acá, a Cali. Porque me encontré con caliños, teatreros y afuera de Cali. Y como estaba de viaje por Latinoamérica, pues me invitaron a llegar a Cali un tiempo para ver qué onda. Y la comunidad teatrera de Cali me recibió súper bien. Como estaba radicada un tiempito aquí en Cali, yo quería hacer algo aquí. Entonces con ellos planteamos este proyecto aquí en Villahermosa. Pero por el hecho de que yo estaba aquí en la ciudad. Hace tres años que hago teatro social. No me gusta mucho este término, pero no tengo otra palabra por ahora. Entonces claro que quiero seguir con estos procesos. Y gracias al proceso de Villahermosa, creo que ahora tengo nuevas herramientas. Cuéntame, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La grabación de una obra de radioteatro, que es una obra original. La escribieron los muchachos con quienes hemos trabajado. Y en colaboración con una dramaturga, Camila Robay. Entonces es una creación colectiva. Y hace siete semanas que estábamos imaginándola, escribiéndola, ensayándola. Y hoy la grabamos. Es un proceso muy lindo. Que da mucha fe, mucha esperanza. Son entornos que no son tan fáciles. No por lo que se puede imaginar de como las condiciones de estar en una cárcel. Sino para ellos, pues, están en condiciones de vida muy vulnerables. Hay días tienen ánimo, hay días no. Entonces nosotros como talleristas, pues, nos toca ser muy sensibles en cuanto a eso también. Me llevo un montón de cosas después de este proceso que van a servirme para el próximo, ¿no? Voy a seguir desarrollando esos proyectos. Me gusta definirme con lo que me apasiona, que es el teatro. Entonces, Maud es una teatrera en el alma. Hice dirección también de teatro. Dirigí un teatro, un espacio, durante tres años en Londres. Y, pues, la actividad principal, actriz. Yo no estaba en mi plan para nada de... Ni de conocer Cali. Y como no tenía... Pues no tenía destinación realmente donde ir. Porque... ¿Dónde quedara? Ajá. Entonces, pues, aproveché. ¿Por qué venir a Cali? Por el clima, por el movimiento de la ciudad. Hay muchas cosas que están pasando en Cali. Hablo de un punto de vista como artístico. Hay muchas cosas que se hacen en Cali y que valen la pena. No bailo salsa, pues, estoy aprendiendo, pero no llegué a Cali como para bailar salsa. Entonces, tal vez soy una turista un poco rara. En la segunda entrega de la nueva sección de nuestro programa, estuvimos con integrantes de la comunidad LGTBI. Entérate cómo la inclusión se apodera de tiempo real acá en Somos TR. Somos TR. Somos TR. Un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Álvaro H. Y no me identifico bajo ninguna categoría de orientación sexual o de género. Hola, mi nombre es Daniel Chamorro y soy homosexual. Mi nombre es Natalia Caballero y soy bisexual. Hola, mi nombre es Daniela Trujillo y soy lesbiana. Hola, mi nombre es Pablo y soy gay. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Siento que siempre lo supe. Ya lo otro es cuando lo asumí por completo y cuando lo exterioricé. Primero uno está confundido porque estás acostumbrado a que te dicen que lo normal es hombre y mujer, ¿no? No sé, desde muy chiquita como que me atraían las niñas. Es duro porque es duro como uno autoaceptarse y darse cuenta que es diferente a los demás. Siempre es difícil. Esperan que un profesor luzca de cierta manera. Esperan que una profesora se comporte de cierta u otra manera. Hay mucho estereotipo que marca muchas cosas y la verdad es una cosa que a mí no me parece que lea al género humano en su totalidad. El hecho de que a mí me gusten las niñas no significa que yo tenga que cortarme el cabello y que tenga que vestirme como un hombre. O sea, yo tengo una construcción identitaria de género femenino que se llama alta gracia. Pero igual a mí me dicen Alvaro H, me dicen alta gracia, yo entiendo. Claro, hay muchos estereotipos como que los gays tienen que ser afeminados, les tiene que gustar el color rosado, les tiene que ser, pues así, tienen que querer ser niñas o usar maquillaje o cosas así. O sea, uno no lo hace ni por payaso, ni por hacer el ridículo, ni por transgredir ninguna norma familiar, social, afectiva, ni nada de eso. Les dije a mis papás que tenía novia, no lo compartían porque, pues para ellos, ellos crecieron como en otra época, entonces para ellos eso no es normal o eso era lo que no les enseñaban que era normal. Entonces, pues yo no trate nunca de decirles es que sí es normal como de pelear contra ellos porque igual ellos no me están juzgando. Siempre hay discriminación, siempre, sea directa o indirecta, hay muchas formas de discriminación. Pasa con la mejor amiga de mi mamá, entonces el esposo de ella, si no está, pues, de acuerdo con eso, le parece la cosa más horrible del mundo. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2018, uno ya piensa que ya no hay ese tipo de cosas, pero siguen pasando. O sea, ¿cómo le puedes tener miedo a los gustos de otra persona? O sea, eso no tiene sentido, ni siquiera cuando no te afectan a ti. Nosotros somos una realidad, ya no estamos para escondernos de todo el mundo. Yo pienso que la vida es una y yo pienso que hay muchas personas que se oprimen toda su vida por encajar. Pues nada, que cada quien vive su vida como desea vivirla y no somos nadie para estar juzgando a las personas. Si eres una persona homosexual que todavía está en un proceso de conocerse, tranquilo que tu momento va a llegar, o sea, va a llegar un momento en tu vida en el que te vas a sentir totalmente pleno. La sexualidad, el género, la expresión del género, la identidad y muchas otras cosas en la vida que hacen parte del ser son dinámicas, no son estáticas. ¡Todos somos TR! Con el ánimo de recordarle a los caleños la importancia de cuidar los ríos en nuestra ciudad, los parceros estudiantes de arquitectura se pusieron la 10 para realizar 100 acciones en un día y cuidar los ríos de nuestra ciudad. Hola, mi nombre es Alejandra, estamos aquí con Recoeco y queremos hablarles de la importancia del cuidado de las fuentes hídricas en nuestra ciudad. Desde sus inicios, la humanidad ha centrado su evolución en las riberas de los ríos, pues estos son fundamentales para los ecosistemas terrestres, la fertilidad agrícola y la biodiversidad. Sin embargo, el desarrollo industrial y urbanístico ha ido dañando paulatinamente su estado, a tal punto que en Cali hay siete ríos que reclaman atención urgente. Somos un grupo de seis estudiantes, arquitectos en formación de la Universidad Javeriana y el proyecto lo que busca es una concientización de nuestras fuentes hídricas y una reconciliación hacia ellas. Nos hemos dado cuenta de las carencias que tiene la ciudad en cuanto a espacio público. La gente no tiene pertenencia por sus andenes, por sus parques, y entonces la idea con la propuesta de los estudiantes es empezar a tomar conciencia. Nosotros decidimos hacer el grupo y escogimos el río Cali, pues porque tiene un porcentaje de contaminación bastante alto en nuestra ciudad y pues es una de las fuentes hídricas más importantes que tenemos. En esta primera parada se llama conciencia. Vamos a hablar de, primeramente, los ríos de Cali. ¿Qué tanto conoces de los diez ríos de Cali y los siete que pasan por el área urbana de nuestra ciudad? La otra parte es sobre las especies de árboles más importantes de nuestra ciudad. Bueno, queremos saber la gente cómo reconoce estas especies y si saben cuáles son. En la parte de acá tenemos unas fotos y haremos que las personas reconozcan con las fotos los nombres. En esta estación lo que proponemos es darle esa asimilación de lo que viven los animales hoy en día y creamos esta red para mostrar cómo los animales tienen que atravesar esa contaminación que se está creando en las ciudades. ¿Qué es la parada número tres? Donde hablamos de la reconciliación. En este punto, una vez las personas como que se concientizan, empiezan a conocer más datos acerca del tema del río, de qué manera estamos botando nuestros desechos o de qué manera no estamos reciclando de una manera consciente, lo que queremos es que ya haya un tema de reconciliación. Las personas pueden abrazar un árbol o pueden dibujar, pintar o dejar un mensaje dentro de una de las banderitas. En el 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó que al menos 323 millones de personas corren el riesgo de enfermarse a causa de patógenos en el agua. América Latina, África y Asia son los continentes con el mayor porcentaje de ríos y cuencas contaminadas. Nos pareció muy buena porque nos ayuda a concientizarnos del daño que está sufriendo nuestro planeta, nuestro ecosistema y nos hace reaccionar. Nosotros los jóvenes somos los que a veces vamos a tomar el futuro de nuestro país, de nuestra ciudad y del entorno en el que vivimos. Entonces, si nosotros como jóvenes nos concientizamos de lo que estamos teniendo hoy en día, pues no vamos a poder apoderarnos de eso luego. TDR Verde te da los siguientes consejos para cuidar nuestros ríos. Primero, riega los jardines con agua no potable, es decir, el líquido que se recoge cuando llueve. Segundo, no utilices el inodoro como papelera. Tercero, procura no verter fluidos a base de aceites por los ductos del hogar. En la medida en la que nosotros nos sentimos que hacemos parte de algo, tenemos un sentido de pertenencia. Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia de que está en nuestras manos y de que a través de nosotros los demás también aprenden. Y empezar a crear desde las más pequeñas acciones, pues, cosas significativas para el planeta. Acá en Tiempo Real te hemos mostrado a vos cómo es que el barrio Siloe avanza, participa culturalmente y definitivamente construye paz. Arte al Muro es una iniciativa que se une a esas actividades de hacer paz en tiempo real. Sí, mi gente, Arte al Muro, Pintura de la Lata 5, se viene con toda. Es el festival de artistas urbanos, nacionales, internacionales, locales. A colaborenos con la pintura, con el rodillo, con la seguridad, con la guapanera, con la escalera, con el andamio. El festival nace de una necesidad que tenemos los jóvenes de la Comuna 20 y es, miren más los estereotipos que hay hacia nosotros por ser habitantes del barrio Siloe. Y más ustedes que saben que la Comuna 20 en Cali y a nivel mundial es uno de los barrios más conocidos por todas las cosas negativas que la gente muchas veces enmarca de nosotros. Cuando la gente se integra a nuestro barrio se aprende a conocer un contexto diferente de lo que nosotros acá vivimos, pensamos y queremos con nuestra comunidad. El arte a veces como que a este tipo de espacio, a este tipo de territorio no es tan accesible. Hay muchas carencias en estos barrios, los niños o los pelados no tienen muchas oportunidades. Una de esas para mí fue, digamos, el mural. Yo vengo de aquí del barrio, yo soy nacido, crecido y criado en el barrio. Aquí la temática que estamos dando es educación por medio del arte. Creo que dando un buen mensaje en ese muro podemos contribuir. Es la apropiación del espacio, es el sentir del pueblo y es algo que les llega porque es una herramienta popular. Hay chicos que tienen otras actividades que no son muy buenas para ellos. Entonces, pues si uno les enseña a los chicos acerca del arte, entonces ellos ya como que van cogiendo otro rumbo y pues se interesan mucho. Mira, a ellos les gusta mucho la pintura. Eso es lo que estamos ahorita haciendo con los muchachos, sembrando como esa semilla, replicando eso. Que ellos vean, que ellos digan, ay yo quiero la brochita, yo también quiero pintar, ay yo quiero como manejar ese aerosol, ¿qué es eso? Todo esto lo vamos a visualizar de forma diferente y la gente empieza a sentir que en siloesia hay gente que quiere salir adelante, hay gente que le está apostando a algo totalmente diferente. Aquí está el artista, aquí está la persona ayudándole, aquí están los muros, los artistas vienen, la comunidad coloca el sabor, la comunidad coloca la olla comunitaria, la comunidad coloca lo que es la alegría, la comunidad coloca lo que es el entusiasmo, la comunidad coloca pues todo eso que es en los barrios popularmente. Mejor dicho, esto es una bacanería, es más de decirlo, es como de vivirlo. Ya cuando uno lo empieza a desvivir, entonces uno dice, oh, qué presión tan berraca, pero pues ya cuando uno ve que esto es gratificante, que esto le alimenta al espíritu, uno de todo corazón lo hace. Y hasta aquí llegó el programa de hoy, espero que te haya gustado esto que hacemos en todas las secciones de nuestro programa para mostrar la caleñidad. Si te perdiste el programa de hoy, revíbelo en nuestro canal de YouTube, si tienes alguna duda o sugerencia, escribinos a nuestras redes sociales o correo electrónico, porque tiempo real marca tu generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!